Bienvenidos a otro vídeo del canal Educar desde la Conciencia y hoy desde el huerto, acompañada de esta diosa que tengo aquí voy a cavar un poquito los surcos, ya llevo un ratito y hoy voy a hacer un videíto porque me gustaría plantar ahí algo metáfora, si cavo es porque voy a plantar algo si no voy a plantar nada, ¿qué coño hago yo abriendo la tierra? ¿para qué? ¿para consolarla? es que igual así la desconsuelo ¿qué me hace a mí pensar que si vengo a consolar a la tierra y solo la remuevo va a ser mejor que dejarla ahí descansando ella solita, tranquilita ¿qué me hace pensar eso? mi idea de que yo interviniendo va a ser mejor pero si no voy a cultivar nada ahí y yo sigo removiendo esa tierra lo que va a pasar es que todas las plantitas salvajes que crecen ahí de semillas que vienen y tal yo cada año las voy a ir quitando porque no paro de removerla total para no plantarla entonces si yo no paro de removerla total para no plantarla lo que va a pasar es que esa tierra se va a transformar en tierra árida infértil es lo que ha ocurrido en muchos campos de cultivo con el cultivo tradicional, ¿no? que se carga en la tierra de tanto ararla, de tanto pasarla no hay simbiosis con todas las plantas que hay ahí de manera natural entonces ese surco en concreto lleva ahí lleva ahí sin moverlo desde antes del verano desde marzo estamos en diciembre lo último que cultivé fueron habas lo dejé ahí no moví la tierra ni nada precisamente para que las mismas raíces de las habas se quedaran ahí en la tierra y composten ahí nomás y ahora que estoy pensando en cultivar aquí en este surco es cuando la remuevo quiero poner ahí unos ajos pero si no llego a querer cultivar no remuevo el hoyo ¿para qué voy a remover? porque así a la tierra no la consuelo la desconsuelo si la muevo para no cultivarla la desconsuelo no la consuelo y así fue como yo lo viví esta luz quisieron apagar sin saber que vendrían después tantas noches por iluminar un buen sueño del que desperté y ya nunca volvimos a hablar las heridas sanaron por fin y mi alma volvió a brillar y yo tengo tanto que cantar tu timo es tanto que decir imposible que sea el final lo mejor está por venir ahora la recompensa voy a tomar un par de pisales que están ahí ready for the party y ver nuestros sueños brillar en medio de este jardín tengo claro por esta vez que tu mano no quiero soltar que los miedos me hicieron crecer que el abismo me hagan dudar no me piden no por esta vez que tus miedos me hacen crecer que el abismo me hagan dudar no me piden no por esta vez que te amo tanto y es verdad que a tu lado me siento feliz